Llegaron los parranderos de oro Es la orquesta folclórica Inconfundibles, inconfundibles de Huancayo Siempre en la dirección Agustín Mucha Flores Feliciano Bosco Flores Ese toque Magistral de los tenores Con Feliciano Bosco Flores Rodolfo Gaspar Mendoza Rigoberto Barra César Fernández Javier Fernández Pierdi Mucha Por este Sáenz Melchor Ese toque Magistral Música 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 Gonzalo Eulogio Saravia y esposa por Huancabelica Música El cariño especial Para Isabel Linga y familia En España Música Edilberto Pérez y esposa Edilberto Pérez y esposa En los Estados Unidos Música 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 Felipe Pérez y esposa En Huanca Música Música Unita más Unita más Anita Castro E hijos Música 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 Ritmo y sabor Música Música Gózalos el odio Cóndor y familia Música Música Esa parranguita Música Música Luis Cusicuna Y familia Música Música Así llegamos A Kichuay Con Sonia Botera y esposo Música Música Luis Alberto Guaroc y familia Para ti Edgar Balvin Y reina de Alba Música 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 Ángel Orihuela Música Y Ringuamangu y familia En Zapayanga Música 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 Como suena Esa percusión De los inconfundibles De Huancayo Música Don Luis Roberto Arguis Y Hugo de Rospi Música 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 A seguir bailando A seguir bailando y gozando Música Con la orquesta Inconfundibles De Huancayo Calidad musical Música Agustín Agustín Quispeusco Salud Salud Música 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 Una cervecita para brindar Tito Barrientos y familia Música Música Por nuestra orquesta Inconfundibles De Huancayo Música Música Si o no Música Música Y el son Palmini familia Música 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 Ay negrita Ábreme la puerta Para seguir bailando y gozando Con los barraferos de oro Inconfundibles Inconfundibles de Huancayo Música 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 Jesús Balvin y familia Música 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 Y no se queda atrás La familia La familia Chancabuelo Música 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 Así bailamos Con los mejores Inconfundibles 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 de Huancayo Música 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 Y con solo visión Perú Orgullo de la gran nación Huanca Música 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 Alejandro Justo y familia Música 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 Moviendo, moviendo las cadenitas Chica bonita Música Gracias por ver el video